Se lo saben si o no, esa canción no te va a llamar, cuando se acaba esto es una primisión Donde está el amor, arriba las manos, arriba 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 Donde va cuando mueres, ahora ustedes, por aquí por aquí dice Donde está el amor, donde va cuando mueres Donde están las mujeres románticas arriba, chicas chicas Cesarita Señores, esto es una canción que va directamente a tu corazón ¡Canción reclamada! 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 ¡Cancion reclamada! ¡Cancion reclamada! ¡Cancion reclamada! ¡Cancion reclamada! Amor, donde te fuisteis, para ya nunca volvisteis Años te espero, donde es el amor que nos prometimos amar Ya lo dores, ya lo sufras, por esta mala mujer Ahora, yo quiero que canten todos, dice, ahora ¿Dónde está el amor? ¡Cuánto! ¡Todo el mundo! ¿Dónde va? ¡Cuánto fue! Arriba en el bracito, todo el mundo, a ver ¿Dónde está el amor? ¡Cuánto! ¡La mujer! ¿Dónde va? ¡Cuánto fue! ¡Cuánto, dice! Ahora Extraño mucho tanto pensar, nunca más se regresará ¡Pero nunca más! ¡Adiós! ¡Adiós, mujer! Pasaron días y meses, con nostalgia y más dolor ¡Como dice! Extraño mucho tanto pensar, nunca más se regresará ¡Cuánto, cuánto, cuánto, todo el mundo! ¡Ay! Pasaron 16 años, con nostalgia y más dolor ¡Pero dónde! ¡Ay! ¡Cuántos solteros! Lloran como yo Alejandra Producciones Me enamoré Yo enamoré a Producciones Me emocioné Ahora estoy llorando ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está el amor? Pero ¿dónde quedan las promesas? Rosy ¡Eso es juramento! ¡Cotemo dice! ¡Yotras! ¡Fuerte, fuerte ahora! ¡Ay, quiere, quiere! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde va? ¡Cuánto fue! ¡Por acá, por acá! ¡A ver! ¡Ay, quiere, quiere! ¡Ahora! ¿Dónde va? ¡Cuánto fue! ¡Cabaritas, señoras! Me extraño mucho tanto pensar Nunca más regresarán ¡Viva, viva, manos arriba! Pasaron días y meses Nunca más regresarán ¡Arriba! Me extraño mucho tanto pensar Nunca más regresarán Pasaron días y meses Nunca más regresarán ¡Para todo el Perú! ¡Ahorita, señores! ¡Dónde está mi gran amigo gringo! ¿Dónde está mi gran amigo gringo? Sabe con la cervecita gringo Que arriba, a Porima, gran tierra de los chacas Siendo las canciones sexy dos De un checaño Ese grupo sentimiento abodimeño Para todo el Perú Con sentimiento y amor Vamos ahí, y vamos ahí El querer, querer Querer, querer, querer ¿Dónde va? Una más, única más, vamos ahí El querer, querer ¿Dónde va? ¡Marta, mujer! Así cantan las mujeres Extraño mucho tanto pensar Nunca más regresarán Pasaron días y meses Nunca más regresarán Extraño mucho tanto pensar Nunca más regresarán ¡Marta, mujer! ¡Marta, mujer! ¿Quién será de este mes suerte? Trago nomás en esta vida ¿Quién será de este mes suerte? Trago nomás en esta vida ¿Quién será de este mes suerte? ¡Gracias, Perú! ¡Vamos con un compañía! ¡Vamos con un compañía! ¡Gracias por la confianza! ¡Muchas gracias amigos! ¡Por esta confianza! ¡Gracias! ¡Arriba Perú! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡La brazo se arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Así, así! ¡La brazo se arriba! ¡Y decimos! ¡Una voltecita y otra voltecita! ¡Una voltecita y otra voltecita! ¡Una voltecita y otra voltecita! ¡A ver! ¡Todo el mundo le decimos! ¡Somos chicos borrachos! ¡Pero buenos muchachos! ¡Somos chicos borrachos! ¡Pero buenos muchachos! ¡Somos borrachos! ¡Pero no somos genios! ¡¿Dónde está la cara ahorita que está tomando la rica? ¡Está más rica! ¡Arriba, arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Una voltecita y otra voltecita! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Palmas arriba a todo el mundo! ¡Ey! ¡Brasos arriba a todo el mundo! ¡Sí! ¡Palmas arriba a todo el mundo! ¡Ey! ¡Brasos arriba a todo el mundo! ¡Vamos ahí! ¡Para las chicas lindas! ¡De Apurima! ¡Los grandes amigos de Apurima! ¡Gracias! ¡Arriba las cervecitas! ¡Esa vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ir a esa cuerda! ¡Radi Cañani! ¡Bras y Zuni! ¡A tu Guayani! ¡Qué bonito! ¡Cecilio Escarante! ¡Dónde está Cami! ¡Julio Noa! ¡Dónde está Cami! ¡Aquí está! ¡A tu Chajaya para ti! ¡A tu Chajaya para ti! ¡A tu Chajaya para ti! ¡Sentimiento! 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 ¡A por Ibaro! ¡Hey! ¡Hey! ¡Purita, señores! ¡Puro sentimiento! ¡Purita calidad! ¡A tus amigos y amoritas! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ara! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Ara! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Solteras arriba! ¡Eso! ¡Solteras arriba! ¡Vamos! ¡Dónde está Cami! ¡Vamos a zapatear todo el mundo! ¡Obras y mujeres! ¡Ara! ¡Zapatea! 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 ¡Solteras! ¡Solteras visitan la ventana! ¡Zapatea! ¡¿Dónde está? ¡Abra! ¡¿Dónde están? ¡Abra! ¡¿Dónde están? ¡Para! ¡Diana Buenas Producciones! ¡Vos se llama Marín Córdoba! ¡El único! ¡Alejandro Producciones! ¡Internacional! ¡Muede la vida! ¡Muede la vida! ¡Muede la vida! ¡Muede la vida! ¡Muede la cintura! ¡Muede! 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 ¡Muede la cintura! ¡Muede! ¡Solteritas! ¡Eso ya no puede! ¡Solteritas! ¡Si puede! ¡Solteritas! ¡Para la gente bonita de Chusta Vique! ¡Dónde está Miguelito! ¡Apues a este! ¡Si!